¿A dónde estás? A la calle en donde los domingos llegaban con la banda ¿Y dónde la guitarra y aquellos marineros que lo incendiaban todo? ¿A dónde las muchachas que nunca consiguieron disimular sus ganas? ¿A dónde las abuelas que criticaban todo detrás de las ventanas? El sol caía sobre la plaza desnuda y vacía como la nostalgia Y yo me tendía en la siesta larga soñando contigo que nunca llegaba Magdalena, trenzas largas Ojos negros, manos blancas Ojos negros, trenzas largas Magdalena Ojos negros, trenzas largas ¿A dónde están los niños que daban vuelta todo en el viejo mercado? ¿A dónde el cura Pedro que nos metió jugando en el libro sagrado? ¿A dónde está la casa en donde las palomas llegaban a mi cama? Y el viejo boticario que lo sabía todo Y no decía nada El sol caía sobre la plaza desnuda y vacía como la nostalgia Y yo me tendía en la siesta larga y yo me tendía en la siesta larga Soñando contigo que nunca llegaba Magdalena, trenzas largas Ojos negros, trenzas largas Ojos negros, trenzas largas Magdalena Magdalena, trenzas largas Ojos negros, manos blancas Ojos negros, trenzas largas Ojos negros, trenzas largas Magdalena 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 Gracias.